Simpsons son amigos de siempre El grupo que hay siempre en las cámaras de mi compa Gaciel Compa Daniel Ingeniería Se lo visita a la buena compa Ronnie Tony Michoacano, compa surdo Que suene macizo viejo Si casi de mucho pan yo me presento No estoy pollo pero tampoco soy viejo Aquí en Baker's Cine son de la nave Junto con mi compa vemos siendo nomadero Al día no traigo pagado Yo soy Tony el Michoacano Ante todo le agradezco a mis padres Por chingarle para no sufrir de hambre Sus consejos siempre llevo en la mente Madre te tengo presente por mí No tengas pendiente El Cris conmigo va siempre Ando al cien en el ambiente Tengo una nueve y lista para tronar Pónganse de mis truchas porque yo no sé fallar Pisando lo más caro soy la Gucci de portar Michoacano, Zampaja y no más Chale Canal Leónico Chale Canal Gallo Y así suena Puro grupo que dice oye Compa Sane, compa Tavo, compa Loco Libre, abuevo viejo, compa Cris El trabajo yo sé que es muy importante No le niego porque gracias hay bastante De ese cenope escalando hacia la cima Una gente que me siga Y miras ahí en mi clica Se llegó el fin de semana La edad de Culiacán me canta Tan como trabajo yo también me empiezo Con un plom de mota pa' cambiar los nervios En los santos villapilos que agarramos Un cigano en la mano Por ahí el machuqui traigo Jugar para una encerona Y soltar porque nos toca Ya estoy ambientado Vámonos pa' Michoacán A jalar la banda Y unas damas pa' bailar Vuela por otro lado En Calipas me verán Michoacán, la zampa Y no más